¿Qué les gusta mucho lo que tiene que ver con el portafolio y el comité que usted en este momento está dirigiendo? No, definitivamente es bastante lo que hay que hacer y todo lo que tiene que ver con el área de tecnología, las redes sociales, páginas web y en fin, medios virtuales y todo, hay mucho por qué hacer y es un campo que podemos explorar ya que desafortunadamente hasta el momento pues apenas estamos como dando los primeros pinitos y es un campo que podemos explorar en servicio de la expansión del Evangelio y creo que ahí hay mucho por hacer. Hermano Jairo, por último, un lema que tiene nuestro distrito, llamados a hacer historia. ¿Qué pudiéramos decir sobre ese lema? ¿Cómo podremos nosotros ser llamados a hacer historia? No, definitivamente aportando cada uno lo mejor de nosotros porque pues hemos sido llamados para el servicio del Señor y si cada uno de nosotros aportamos en bien del trabajo, creo que definitivamente el Distrito 28 va a hacer historia. Estamos comenzando y creo que comenzamos muy bien, este evento da la pauta, ya dio la partida para que definitivamente lo que el Señor quiere hacer, lo va a hacer, pero necesitamos cada uno, bien volvemos a decir, como decía el hermano Álvaro, debemos ponernos las botas todos también para que hagamos historia porque definitivamente vamos a hacer historia. ¿Es un sacrificio servirle al Señor? No, yo creo que es un honor, por lo contrario, es un honor. Lo poco que pudiéramos hacer realmente o lo que hagamos para el Señor realmente sería poco. Así que no hay sacrificio, yo creo que es una honra y el Señor nos ha honrado para que le podamos servir. Amén hermano Jairo, muchísimas gracias y para adelante en ese ministerio. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Bueno, esto es BC Radio La Misera que traspasa fronteras, muchas gracias a todos nuestros hermanos.